cuando trabajamos en talleres de producción lo más importante es el tiempo en este vídeo vamos a hablar de cómo economizar ese tiempo para hacer un poquito más productivos así que vamos para cómo está mi gente bienvenidos una vez más a otro episodio Scorpion Pain tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más mi gente como les dije al principio del vídeo hoy vamos a tener un vídeo bien especial porque vamos a hablar un poquito de cómo sería trabajar en un taller de producción ya que lo más importante es economizar el tiempo para poder hacer los trabajos un poquito más rápido en este vídeo específico vamos a pintar el maletero de este auto fuera del auto el parachoques y vamos a difuminar el color en ambos guardafangos ahora lo voy a dejar con Yandy para que Yandy les diga cuál va a ser todo el proceso aquí tenemos un parachoques de plástico crudo si quieren ver el proceso completo cómo se prepara un parachoques de plástico crudo visiten el canal y busquen un vídeo que tiene Pedro en específico tenemos también la tapa del maletero que fue reemplazada todo le vamos a aplicar sellador vamos a blendear o difuminar los guardafangos siempre recuerden que si le dan sellado la pompe se ha dado los maleteros tienen que dar sellador en la entrada de los guardafangos para que el color tenga una mejor transición adoro y y se Bueno, como pudieron ver, Yandy le aplicó sellador a todas las piezas, también le aplicó sellador en las esquinas del guardafango, donde va a ir el maletero en la parte superior del guardafango y el parachoques en la parte inferior del guardafango. ¿Con qué intención? Ya Yandy les explicó, con la intención de tener una correcta transición de color del parachoques y el maletero en los guardafangos traseros. Ahora Yandy va a aplicar la base transparente, como siempre le recomendamos, para eliminar este mapa que pueda crear el sellador en los paneles donde vamos a difuminar y de esta forma la base va a caer en una nueva superficie y vamos a evitar esa esa marca que en ocasiones se queda con el sellador cuando se seca. Así que vamos a esperar que Yandy llegue con la base transparente, aplicarla, lo dejamos que repose aproximadamente un par de minutos en lo que el sellador se seca y continuamos con la base. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, Yandy dio dos manos y media de base, la pintura se ve súper bien, todo está bien cubierto, la transición está perfecta, el parachoque también está bien cubierto, esta área de aquí quedó con un poquito de basura, definitivamente la cabina ya necesita algunos retoques, algún mantenimiento, específicamente cuando se pinta en esta área aquí de la cabina, por la puerta entra bastante basura, el paletero también se ve súper bien, bien cubierto, por debajo, y la transición del color en este cuartafango, mi gente, ustedes lo pueden ver, la combinación del sellador con la base transparente, cuando lo puedan hacer, si tienen la posibilidad de hacerlo, no no corten esa parte, no corten esa parte de la pintura, porque ustedes pueden ver con la calidad que queda la difuminación del color. Se me había olvidado decirles que para este tipo de trabajo usamos reductor medium, ¿por qué razón? Porque en primer lugar la temperatura está especial para usar reductor medium, aparte de que estamos trabajando un poquito rápido, porque tenemos pintores esperando por la cabina y hay que agilizar el trabajo, eso es uno de los motivos también a la hora de trabajar en talleres que son de producción. Hace aproximadamente unos 10 minutos que Yandy terminó de dar la base, ya la base está completamente seca, ya tiene el clear mezclado, así que lo que vamos a hacer es terminar de limpiar, quitar algunas basuritas que vayan quedando por ahí, y nos vamos con el clear. 1 Gracias por ver el video. Bueno mi gente y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado y que hayan entendido la idea del video. Cuando hablamos de trabajar en un taller de producción y que hay que trabajar un poquitico rápido, no necesariamente quiere decir que haya que trabajar demasiado rápido. La rapidez implica tener las herramientas correctas, tener por ejemplo en este caso que tenemos las piezas separadas bien colocadas en stands para poder hacer el trabajo un poco más rápido, más eficiente. Usar los productos correctos, los reductores correctos. Producción quiere decir también que hay que tener enfoque en lo que se está haciendo para no cometer errores y que el trabajo se haga de una sola vez. Y cuando el trabajo salga de la cabina ya no haya que hacer más ningún retoque, algo que se nos haya quedado, que se nos haya quedado el carro un poco falto de clear, un poco falto de base, que se nos haya quemado en alguna esquina, no lo hayamos visto. Cuando se trabaja en producción hay que estar enfocado en lo que se está haciendo 100% para no cometer muchos errores porque definitivamente no somos perfectos y en algún momento vamos a cometer algún error, se nos va a quedar algún detalle, etc. Pero bueno, que sean los detalles mínimos. El carro a Andy le quedó espectacular una vez más. Vamos a ver, a esperar que llegue para que les dé su punto de vista del trabajo que hicimos hoy. Bueno, nada, mi gente, como Pedro ya le había dicho, hoy tuvimos que hacer un trabajo bastante rápido, un trabajo de producción. Hay otros pintores esperando por la cabina y necesitábamos ganar en tiempo. Las piezas se pintaron fuera del auto, en estantes que son preparadas para eso, nos garantiza una rapidez. Es la primera vez que estoy en un taller así que se trabaje bastante rápido. En esta cabina no tenemos hornos, pero en la otra que hemos salido en otros videos, sí tiene hornos. Eso facilita una producción más rápida. Otra cosita a agregar a lo que estaba diciendo Andy, quizás algunos de ustedes no tienen los medios de poder tener herramientas como las que tenemos nosotros aquí en el taller, pero pueden improvisar, pueden hacer sus propias herramientas para poder agilizar el trabajo en caso de que trabajen por su cuenta propia. O sea, si trabajasen en un taller que tiene las condiciones o que tiene la facilidad de poderles proveer a ustedes este tipo de herramientas, se lo pueden preguntar a los jefes que, por favor, que si les pueden conseguir este tipo de herramientas para poder agilizar el trabajo. Es bien para ustedes y es bien para el taller porque de esa forma pueden generar más ingresos. No quiero despedirme sin antes de recordarle que si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas los últimos videos que pongamos en el canal. Y mi gente, como siempre les digo, si yo lo puedo hacer y Andy lo puede hacer, ustedes también lo pueden hacer. Vamos a esperar que el chapista ame el auto, vamos a verlo en el sol y vamos a ver cómo el auto se ve. Ok, check it out. ¡Gracias! ¡Gracias!